Se han detectado nacimientos de Tucura en diversos lugares donde el año pasado hubo ataques de esta plaga, tanto en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Es importante esta detección temprana porque esto permite hacer los tratamientos cuando la plaga tiene poca movilidad, cuando está en los primeros estadios que comúnmente se llaman mosquitos y saltonas. Es importante, digamos, recalcar a los productores que deben extremar la vigilancia en los lugares donde el año pasado hubo ataques para iniciar la detección en este momento. Tanto nosotros en el programa provincial de Tucura se está desarrollando en conjunto con el INTA y el SENASA, tanto las detecciones que ha hecho el INTA como los nuestros, que estamos monitoreando desde el principio de octubre, hemos encontrado ya los primeros nacimientos en los diversos lugares, como decía. Es importante decirle a los productores que revisen los campos, generalmente en los lugares donde puede encontrarse, que es alrededor de los mallines, en los lugares secos, donde las Tucuras han ubicado sus oviposiciones y donde han empezado a nacer, para realizar temprano porque este es el momento en que el tratamiento con productos químicos sea más efectivo. Gracias. 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 Gracias.